El día de hoy queremos presentarle a Hugo Leigue, un joven que está destacando muchísimo y ya con una amplia trayectoria. También como colega de televisión, Huguito, nos da mucho gusto verte muy activo, brillando y empoderando también mujeres con actividades que aportan valor agregado en la vida de las personas. Hola Carmen Julia, la verdad es que es un honor poder conversar con vos en esta oportunidad y la verdad que sí, yo te cuento que conversaba justamente con un amigo en el gimnasio hace un par de días atrás y que me decía oye, te veo siempre activo en redes, ¿cómo has reapuntado tu carrera post pandemia? Y me puse a hacer un análisis y creo que soy una de las personas que bueno, hago leña con el árbol caído porque saco oportunidades tal vez donde otros ven dificultades y entonces yo dije, no, la pandemia vamos a aprovecharla de cierta manera en lo positivo, en lo que recalca y bueno, comencé a trabajar más duro para poder reinventarme porque nos golpeó a todos y feliz y contento de poder hacer lo que me apasiona como es la televisión, el marketing que es mi carrera y ahora con un objetivo, ¿no? Creo que el encontrar el objetivo de vida de todo ser humano y el mío es poder empoderar la labor de la mujer y obviamente promover el liderazgo en Bolivia. Creo que poder aportar con tu granito de arena la felicidad de otra persona, creo que a eso vinimos a este mundo, ¿no? Y poco a poco yo lo fui descubriendo como te digo, post pandemia fue como que se aceleró ese tipo de proceso para encontrar mi propósito. Yo trabajo con Leonardo Villa, sacamos una revista con especial de liderazgo y te cuento que poder ayudar a mujeres líderes y exitosas, pero tal vez no tienen esa costumbre de tomarse una foto o de sentirse divas y te cuento de que los mensajitos post sesión de fotos porque nosotros las transformamos de una manera glamorosa, ¿no? Y entonces nos decían, Uyito, creo que me sentí tan bien que la primera vez que poso, de hecho Maggi Talavera fue una de ellas que decía, la primera sesión fotográfica en mi vida de este estilo. Entonces, qué gratificante se siente poder ayudar a que las mujeres se sientan más lindas, motivarlas a que ellas realmente pueden empoderar a otras mujeres. Queremos hablar un poco también de tu trayectoria, de tus inicios, porque eso también va a motivar a otros jóvenes, a otros hombres que también se den cuenta que para ellos hay espacios que deben descubrir. Comencé a ver hace 10 años exactamente en Estudio Liga Bolivia, no, 11 van a ser ya este 2023, el 2011, comencé a trabajar con Leo, que es mi cuñado, con Fabi en la revista, en el marketing, y de pasar detrás del escritorio comencé a estar delante de cámaras en el tema del modelaje, como me puse en forma. ¿Han visto esta película, El Diablo Vista a la Moda? Más o menos me pasó algo similar, me comenzó a interesar los passion, lo bonito de todo este tema de producciones, de pasarelas, de eventos, y como me vieron algunos productores en esa época, Ronaldo Bellington, y Carlos Pardo, Sixto Nolasco, Sandra Cossío, me acuerdo, un saludo a Sandrita, que por ella fui míster, comencé a modelar y comenzó una cosa tras otra, tras otra, luego fui míster hasta siete, seis, siete años atrás, fui representando a Bolivia a dos concursos, Mister Modern International, quedé como el tercer mejor modelo del mundo, y eso para mí fue una satisfacción enorme, destacarme en pasarelas internacionales, te cuento que fui uno de los pocos modelos varones que ha estado en el Men's Fashion Week de Miami, estuve en el Sao Paulo Fashion Week, entonces, la verdad es que para mí es gratificante como mi carrera fue avanzando poco a poco, y ahora estoy en otra etapa de mi vida, como te digo, en la televisión, pero fue una cosa tras otra, te cuento que yo dudaba, inclusive dudaba, porque como te digo, yo era alguien muy bajo perfil, me gustaba mi carrera, tal vez el marketing, salí fuera de Bolivia, me ayudó muchísimo a forjar mi carácter, eso, pero cuando llegué acá y me dicen, Hugo, tenés que modelar, y yo no, jamás, no, empezaba una pasarela y Leo, ya me había tomado un par de fotos, pero súper caseras, y me dice Leo, animate, yo agradezco a las personas que me dieron ese voto de confianza para confiar en mí mismo, y en realidad, gracias a ese voto de confianza que yo me di, he logrado alcanzar grandes cosas, hay que ser ambicioso en lo que queremos conseguir en la vida, entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, hasta proyectarnos en cosas más grandes. Hablado, Huguito, de lo que estás haciendo ahora, de cómo empezaste, y ahora, para culminar, comentanos un poco acerca de tus sueños y tus futuros proyectos. Te cuento de que tengo un gran proyecto en puerta, justamente de lo que estamos hablando, tengo un proyecto de motivación que me encantaría decírselo, pero en su momento lo voy a hacer, para fin de año creo que lo voy a lanzar, no solamente con mis redes, sino en motivación personal. Quiero compartir mi historia con todo Bolivia y el mundo, por qué no, a través de las redes sociales, de cómo Hugo Leigue comenzó como un niño tímido, un adolescente tímido, y ahora me ves donde estoy, entonces, creo que es digno de compartir para que las personas puedan encontrar en mí una fuente de motivación, no solamente hombres, hombres y mujeres de que todos podemos, he tenido mis propias luchas, que tal vez todos vemos la cara bonita en redes sociales o en televisión, y creo que para eso está, para motivarnos. Es normal y es válido tener momentos en los que nos bajoneamos, pero lo que no es normal y no es válido que usted se quede ahí, no debe durar más de 24 horas. Está en nuestras manos, no está en nuestras manos, Gabriel lo había una gran amiga y decía, o nos quedamos en el papel de víctima, o aprovechamos esa situación para poder salir adelante. Entonces creo que eso es lo que debemos hacer, tengo ese proyecto muy a corto plazo que se los voy a compartir a través de mis redes y obviamente Carmen Julia está invitada a ser parte de este proyecto cuando lo lance y luego tengo muchísimos más en mente, seguir creciendo como ejecutivo de la revista Diva, como presentadora de televisión, quiero llegar a tal vez canales internacionales, es algo que me apasiona, que va de la mano con lo que hago justamente con el marketing y bueno, que estén atentos a mis redes, la verdad es que para mí es una comunidad que quiero mucho y aprecio, yo comparto mi día a día y siempre se los digo, son muy auténticos y en realidad creo que eso es lo que a los seguidores les cuenta y esos mensajitos se los agradezco de corazón cada una de las palabras lindas que me dicen. Gracias Hugo, la verdad que un honor estar charlando con vos estos minutos, gracias por tu tiempo y estaremos pendientes de tus sueños, del cumplimiento de estos sueños que estás mencionando, seguramente ya te veremos en algún canal internacional, no lo dudo. Claro que sí, gracias a vos Carmen Julia, de verdad es una gran amiga, una mujer muy talentosa que también me has visto crecer y yo he visto también justamente tu pasión por todo lo que haces y bueno, un saludo a todas las personas que te siguen y estoy aquí con su servidor Hugo Leigue para poder ayudarlos en lo que yo pueda. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.